Un sentido cristiano a la vida de estos niños, de estas niñas y un sentido cristiano a los padres que a veces no reciben ese regalo de Dios como lo que es, como una bendición hija mía, yo a ti te tengo que decir pocas cosas enhorabuena te digo, fíjate enhorabuena mañana en la Santa Misa rezaré por todos estos niños y especialmente por el tuyo porque la mamá me lo está pidiendo con esos ojos y el hijo, cuando llegues a casa dale un beso a esa criatura y dale un mimo de mi parte si se da cuenta, mejor pues dale un mimo y haz que ardiga contigo y por mi intención Ave María Purísima sin pecado concebida será en el cielo una fiesta sonará en campanillas de plata y cascabeles de oro vale estamos mucha gente por distintos motivos unos porque somos hijos suyos otros porque quieren conocer más acerca del espíritu del Opus Dei otros porque quieren que ustedes les abra horizontes espirituales y otros posiblemente por curiosidad no eso pasaba en tiempo de nuestros señores yo no merezco esto no lo merezco sería una gran honra para mí alguna vez he predicado yo y por motivo en aquella época que venían a escucharme y entonces no era una conversación al oído sino una peroración desde el púlpito preparada, ¿verdad? que venían a escucharme gentes de todas las condiciones unos como dices tú por cariño otros venían pues qué sé yo como se va a ver un saltimbanqui porque era una persona de la que se hablaba mucho y muchas veces malo yo no tengo más que bendiciones para todos otros por curiosidad por simple curiosidad y algunos como le hacían a Jesús Señor nuestro para coger una palabra que este hombre ha dicho y retorcerla y decir una maldad hijos míos mis palabras son palabras sobrenaturales son palabras de amor para todos yo no he creído en mi vida mala a nadie quiero bien a todos y ahora sí padre creo que ha dicho bastante lo que quería que le dijera a los curiosos pero si le quiere decir algo más os quiero curiosos no os quiero así simplemente os tengo ese amor de que habla el Señor y os querría acercar a Jesucristo si estáis lejos y estáis cerca y sois de aquellos que lo dicen y no lo hacen pues que fuera de verdad es estar cerca de Dios ala al confesionario todos también esos como yo que soy un pecador ala gracias padre a ti que me has tirado la lengua ladrón padre hoy cumplo un año de noviazgo y augur enhorabuena y quisiera padre que mi novia y yo queremos que nos dé como regalo que nos hable un poco del noviazgo y algo al matrimonio si hijos míos es una cosa estupenda el amor humano es una cosa estupenda y yo lo sé por el amor divino ¿eh? el amor divino es mucho más pero el amor divino es compatible con el amor humano ¿eh? con el amor humano santo como el vuestro yo os digo que os queráis yo os digo que os tratéis que os conozcáis yo os digo que os respetéis mutuamente como si cada uno de vosotros fuera un tesoro que pertenece a otro que no olvidéis que está Dios nuestro Señor delante que os ve que os oye antes estaban las mamás con un ojo abierto ahora las mamás se han dormido tienen prisa no es tu caso ¿eh? prisa de casar a las niñas y cierran los dos ojos y pasa lo que pasa ahí tantos horrores pasan tanta cosa vergonzosa tanta cosa triste tanta cosa inhumana hijo mío tú adelante con ese amor que no te dé nunca vergüenza como quieres mucho a esa criatura a la que has escogido para madre de tus hijos que nunca te avergüences de este amor respétala no la querrás menos la querrás más y el Señor de esta manera bendecirá en un día próximo ese matrimonio y lo hará luminoso alegre feliz y será un amor que irrumpirá hasta el cielo gracias Park mi pregunta es sobre un tema que la mayoría de las personas no les gusta hoy conversarlo sobre todo cuando estamos pero como estamos tú y yo a solas exacto como estamos usted y yo a solas habla, habla, habla entonces se lo voy a plantear a Dios le gusta que lo plantes ¿verdad? sí, yo creo pero todo es duro con ello padre la pureza es vista como una virtud para la gente joven para los y para la soltera y para la soltera